Vamos J, vamos J y Alejandro y vamos a aplicar el huevo podrido. Como consiste un poquito, nos ponemos círculo, dos centavos menos uno. Y el que está de pie, da vuelta alrededor del círculo, mientras resonanta la canción de huevo podrido. Y tiene que dejar una pelota con huevo podrido detrás de alguien, y salir corriendo hasta ocupar su círculo. Y el que no ha dejado la pelota tiene que levantarse y pillarla antes de que el huevo pudido. El objetivo motor es trabajar la velocidad y la agilidad en espacio reducido. Y después el objetivo de consecución es que el huevo podrido debe dar una vuelta al círculo y sentarse en el sitio donde ha dejado la pelota, y la persona que le ha dado la pelota debe de pillar el huevo podrido. Y después el objetivo meta es ganar todos los puntos posibles. Y la organización nos va a formar tres grupos de ocho, y cada grupo hace un círculo y uno por fuente. ¿Y la canción? ¡Para, para un momento! Y varias cosas. Una, este juego normalmente se conoce en otros sitios como Pato, Pato, Cua, y la canción es diferente. ¿Te suena? ¡Pato, pato, pato! ¡Pato, pato, pato! Ya, ya, pero es Pato, pato, cua. Y es anterior a los cinconsons. La letra aquí la habéis puesto un poco pequeña en algunos sitios. Parece que es estático porque en ningún momento habéis puesto que existe movimiento. No habéis puesto nada de simbología de movimiento. ¿Qué es la simbología? ¿Dónde está? La simbología de movimiento. ¿Dónde está? La flechita de cómo se mueve. Entonces, es que están quietos. Tal y como lo han puesto, están quietos. Luego, ya que hay dos tipos de jugadores con roles diferentes, unos que son negros y otros que va de rojo, podríais haber puesto unos cuadraditos y otros secunditos. ¿Vale? Y... La idea, los tiempos... Y los tiempos no están por ningún lado. Y... Ya que habéis dicho el objetivo de meta, yo no sé qué. El que consiga más puntos, no habéis dicho cómo se consigue un punto. A lo mejor... Lo explico. Lo explico. Sí, pero no habéis dicho al final. Y esto con esto se consigue un punto. Que quede claro, ¿vale? Y... Y bueno, pues algunas cosas sí las habéis... Vaya, habéis puesto mientras espera sentado, va a ser algo podrido. Por eso parece que es baja intensidad. Pero que os podíais explicar un poquillo más de algunos de los símbolos que habéis puesto. Y los símbolos negros no hace falta ponerlos más grandes. Y el nombre del juego no hace falta ponerlo ahí, porque ya lo tenemos en la izquierda. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver. La edad falta. ¿Eh? La edad. Ah, sí, edad. Algunas clasificaciones o calificaciones faltan. Pero tendríais que haberla puesto, pues eso. El porqué para una edad determinada. Yo supongo que esto es para niños pequeños incluso. Pero venga, vamos a empezar. Oficiales —. Me falta uno más, pero no veo con quién. Es reaseguro. Espérate un momento para cantarla. 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 ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!